Nuestro Nuestro hijo nacerá, te pregunto una vez más, que fin tendremos los dos Yo se que llevo la hora, de casarnos sin demora, como nos lo manda Dios Vas diciendo por ahí, que tu amor de ayer por mi, no existe en tu corazón No juegues con el cariño, antes de nacer el niño, busquemos la solución Si ahora somos solteros, me quieres y yo te quiero, nos tenemos que casar En una casa modesta, esperaremos con fiesta, al que tiene que llegar Un hijo es todo en la vida, entiéndelo mi querida, tal vez así cambiarás No quiero que en el futuro, mi niño viva inseguro, sin conocer su papá Conmigo te casarás, y muchos hijos tendrás, como manda el Creador Y cuando llegue el bebé, al mundo le mostraré, el fruto de nuestro amor Un hijo es todo en la vida, entiéndelo mi querida, tal vez así Mi querida, tal vez así cambiarás, no quiero que en el futuro, mi niño viva inseguro, sin conocer su papá Conmigo te casarás, y muchos hijos tendrás, como manda el Creador Y cuando llegue el bebé, al mundo le mostraré, el fruto de nuestro amor Y cuando llegue el bebé, al mundo le mostraré, el fruto de nuestro amor